Muy contenta, con honor a mi prueba individual y pues en relevo, estoy muy feliz con mi resultado. ¿Qué otras pruebas vienen para ti en esta Olimpíada? Me falta el 400 con vallas y el relevo de 4 por 4. Tu especialidad de hecho son las vallas. ¿Buscarás ahí el oro? Sí, claro. Oye, platicamos un poquito de tu incursión ahora en los metros planos, creo que es reciente, ¿no? Sí, es mi primer año que participo en esta prueba y la verdad me está gustando mucho y pues también me ayuda mucho a las vallas, a agarrar resistencia. ¿Y qué otro evento tienes próximamente después de la Olimpíada Nacional? Los Panamericanos Nudebiles, pero son en... ¿En dónde? En Edmonton, en Canadá. ¿Cuál sería tu objetivo en ese evento? Mi objetivo en ese evento, pues primero que nada ya clasifiquen los planos, me falta clasificar en las vallas y pues mi objetivo ahí. Sería mejorar mis marcas y esperar el mejor resultado. Felicidades. Felicidades, Pablo. Muchas gracias.